Música Hola que tal amigos soy Ergui de Corazón de Horticultor, nos encontramos esta vez en Mi Cactus Saltillo con el licenciado Charlie que nos va a platicar un poco de lo que hace, de lo que trabaja y más que nada nos va a platicar también el transcurso que ha llevado esta tienda online este emprendimiento bien Charlie podrías platicarnos un poco que es esto de Mi Cactus Saltillo sale Erick, mira Mi Cactus Saltillo busca ser una alternativa al negocio tradicionalista del vivero o sea no sé si es un vivero sabes como es, como te va a estar dando un vivero si pues yo voy al vivero llego y nada más me dicen dar el precio pero las rosas, las bugambillas 30, 50 y ya es todo lo que un vivero prácticamente se opera así o sea un montón de plantas una persona que cobra y ya, o sea tú tú te ves como puedes elegir esto es diferente, es un mercado más segmentado, buscamos que la gente sepa que compra sepa de dónde viene su planta cómo se llama científicamente y que lo pueda encontrar en internet o sea ya ampliamos la gama es una tienda sí físicamente pero estamos en línea ya sabes que ahorita lo de en línea está pegando está pegando mucho o sea ya la gente ya la forma de comprar ahora ya es diferente tú en línea puedes encontrar productos de diferentes lugares diferentes cosas y entonces eso es lo que nos da nos da presencia las redes sociales de hecho ahorita vi que desde que inició pandemia comenzó aumentó lo que es la venta en línea ¿verdad? exactamente mira la gente al estar en encerrada digamos o sea al no poder salir tu único contacto con la con la sociedad o el exterior son redes sociales o sea surgió hablemos de TikTok surgió TikTok Facebook tuvo un alge súper alto Instagram también entonces es la la nueva forma de convivir son redes sociales son redes sociales entonces pues ahí sobre eso vamos y las ventas crecieron mucho o sea este negocio lo crecí con mis amigos en tiempo de pandemia digamos que la pandemia inició en febrero en marzo andaba con mi cajita de plantas ahí en la alameda tratando de vender y me decían no es que aquí no puedes vender me corrían y ahí andaba ¿no? entonces dije vamos a redes sociales ahí se puede y primero estaba con el pendiente de que pues pues tú sabes ¿no? cuando es un negocio pues no sabes si va a funcionar o no el riesgo el miedo en parte dedicas tu tiempo a estar ahí sin saber si va a funcionar o no pero cuando tú crees en algo insistes insistes ahí piedra piedra picando y picando hasta que sale algo y sí exactamente en redes sociales fue cuando cuando hubo el mayor auge de esto la gente pues uno busca cómo hacer mi jardín o sea tienes tiempo de sobra y dices ¿qué hago? cómo arrolo en mi jardín cómo puedo en mi árbol qué plantas le meto en mi jardín tengo otra planta que me regalaron cómo la cuido y parte de nuestro negocio no es sólo vender por vender o sea no vendemos por venderte para generar dinero también generamos contenido y el contenido es muy importante porque te aporta y el hecho de tú aportar está padre regalas algo y surge una conexión entre el comprador entre vendedor y comprador interactúan es lo que vi hace un rato hace un momento vi cómo cómo estaban vendiéndole a una chica y vi cómo le estaban platicando sobre tal planta igual vi a una señora y vi que le platicaron sobre la planta algunos datos curiosos eso en un vivero no lo hacen es que es algo interpersonal y aparte digamos en la página somos somos bueno son agrónomos yo no soy agrónomo pero me considero agrónomo de corazón nos gusta participar enseñar a la gente mostrarle qué se puede hacer y en un vivero normalmente no nada más tienes al dueño del vivero y hay gente que se dedica a cobrar entonces esto es diferente esto es especial tú llegas y yo te explico o sea si tú tienes la el tiempo de platicar de estar aquí puedes estar yo te platico de dónde viene la planta su nombre científico cuidados es algo muy padre y si no puedes estar aquí en persona lo puedes ver en video está padre esa dinámica que hay en esto entonces queremos que que los negocios tradicionalistas se vayan revolucionando porque ahora pues ya no tienes un local o sea ya pues una red social y vender mucho más marca diferencia ¿verdad? en lo demás es algo es algo chido que se puede hacer ahorita con las redes sociales tío si tú tienes un negocio estás pensando en iniciar un negocio estás en el estás en el momento correcto para hacerlo ahorita no dejar que pase ¿verdad? la intención las ganas y la idea ¿no? oye y Charlie podrías platicarme para ti ¿qué es mi cactus saltillo? ¿qué es esto? primero que nada es pues le he dedicado demasiado le he dedicado demasiado tiempo a esto y es parte de mí es básicamente una hermandad porque no soy yo solo o sea hay gente que está aquí gente que digamos dependemos de esto y gente que nos estamos superando todos los días por crecer o sea tú ya no eres como que un líder de negocio que está buscando tu creciente personal sino que estás buscando que la gente que está contigo vaya a crecer al mismo ritmo que llevas tú o superior entonces es una hermandad es una amistad o sea son gente que tienes y ya no solamente digamos empleados si hiciera así un negocio tradicionalista somos socios y somos parte de algo grande más grande que lo que yo pueda pensar que es para mí sino que hay gente detrás que también tiene visiones y lo importante es llevarlo hacia adelante eso es lo que debe ser una empresa un objetivo para la gente que está contigo si eso es es mi futuro y el futuro a la gente que yo quiero que esté conmigo entonces algo algo padre eso debe ser el concepto de un negocio eso es un muy muy buen dato que nos has compartido son esperadores son bonitos pero eso es es un negocio ahora eso es un negocio un negocio ya no es como que yo soy el patrón tú este este o sea no y es como que una mira una dirección y la gente que va contigo va a encaminar esa dirección y eso es un negocio ahora bueno lo que tengo yo como percepción a fin de cuentas es lo que estoy dedicando ahorita y estudié economía mejor se suena raro si suena un poco extraño pero todo es válido en esta en el emprendimiento si al fin y al cabo son los hobbies a mí me gustan mucho las plantas desde niño yo plantaba aguacatitos y que ahí estaba juntando las semillitas siempre me gustaban las plantas y estudié economía yo creo que muchos estudian lo que lo que les gusta o sea yo quería saber cómo funcionaba el mundo como por qué había dinero por qué bajaba y tuvían los precios o sea eso dio un margen pero ahorita lo que me gusta son las plantas y si estás viendo si te gusta algo pues te recomiendo que te apasiones en lo que te gusta o sea que le dediques a lo que te gusta al cabo va a ser feliz si eso suena pues eso es una recomendación y un consejo para ustedes público que nos está viendo charly creo que más de compra y venta veo que ustedes generan y alimentan un sentimiento en la persona puedes platicarme cómo la experiencia que ves en eso o cómo lo observas va a salir bien trillado dijera starbucks no vendes un café vendes experiencias pero es eso vendes experiencias o sea tú llegas aquí yo no te voy a hablar precios te voy a decir esto que es y te voy a meter en el mundo de las plantas a modo que empieces a pensar y qué planta quiero y cómo empiezo me ha tocado clientes que pues tienen miedo a las plantas y es normal porque se nos mueren y empiezan con una planta sencilla digamos 10 15 pesos y van migrando a ejemplares más caros se van educando ven nuestros videos ven nuestro contenido ven contenido en redes sociales en youtube ahí hay varios youtubers de plantas y se van educando se van educando y van creando el hábito de comprar plantas un poquito más más de servicios más caras y fíjate que ahorita en pandemia está padre eso porque le atribuimos el valor a una planta que ya es como parte de nuestra familia ¿no? otro pajado que ves una planta y te gusta mucho la compras la cuidas y te agarras un cariño hacia la planta llegas en la tarde la riegas la ves le quitas hojas muertas el éxito cuando la ves crecer o sea tú la compras con el miedo la emoción de que está bonita pero pues cuando tú la ves crecer le ves crecer una flor dices ya y te empieza a dar ese amor de que ay yo la vi y en sus redes sociales no me van a dejar mentir todos los que tengan plantas van a estar la floración ahí en sus estados siempre siempre si no falta o que tuvo un hijito y te conviertes automáticamente en la señora de las plantas hombre o mujer ¿no? ajá puedes ser señor de las plantas y no es burla está padre tiene sentimiento atribuirle ese valor a las plantas está bien padre digamos antes los animales a lo mejor no valen tanto o sea tú pateabas un perro y ahorita no un perro es un perrijo y ahora lo que no son las plantas las plantas definitivamente entonces digamos no te vendo un producto te vendo experiencias te comparto experiencias es más creo que cuando tú vengas aquí comparte ese amor que yo tengo cuando tú vienes aquí a lo mejor vienes como con miedo a ver a ver que me llevo a ver que podría cuidar también vienes con curiosidad a ver que hay subiéndote al tren de las redes sociales a ver yo quiero bien youtube lo vi en facebook a ver que hay y vienes aquí y yo te platico de tal manera que trato de transmitir mi gusto por las plantas el amor que yo lo tengo te lo transmito y tú te vas feliz con un aprendizaje con una planta nueva y pues contento si uno entra quizás hasta con miedo duda pero se va contento se va satisfecho también hasta más de lo que esperaba creo nos visita mucha gente de varias ciudades gente de reinosa de monclova de piedras negras de torreón y está padre que vengan estos esto es un negocio garage así es es un negocio garage es un negocio pequeño pero tras esto hay mucha historia y me gusta que la gente siga esa historia y llega aquí y mira desde ver al gato tenemos un gato que se llama Zuku ese gato siempre salen las historias en los lives y la gente llega ay mira ese gato de youtube y está padre que haya ese reconocimiento de que vean ángel explicando algo en un video vengan en persona y platiquen con él es una plática muy muy amena ¿por qué? porque él tiene el amor a las plantas y aparte tiene conocimiento es ingeniero forestal entonces te llevas te vas muy nutriendo hay una retroalimentación muy padre en esto todos los invitados si no han venido vengan vamos a hacer una vuelta por acá y está padre tenemos más ideas próximamente esto va creciendo y está padre pero me gustaría que vinieran a compartir esa historia pues aquí amigos le esperamos en mi cactus saltillo nuestro amigo charly nos va a compartir su ubicación y donde pueden encontrarlo si le pueden visitarnos fácilmente estamos aquí en saltillo centro pueden googlearle mi cactus saltillo aparece en google maps hay reseñas hay fotos hay todo en facebook también mi cactus saltillo aparece y la página oficial es mi cactus mexico ahí nos pueden buscar les digo la dirección saltillo mi cactus saltillo está en mi coax 745 colonia centro tengo otra tienda en tulancingo es felipe ángeles 209 colonia centro también y bueno les platiqué mucho del ingeniero ángel y que ángel y que aquí quiero darles la presentación ángel es el encargado de aquí de la producción es el gerente es el que está encargado de todo es el el mero mero próximos videos vamos a hablar acerca de producción acerca de cuidados de suculentas de cactáceos de plantas carnívoras él es el mero mero aquí es ingeniero forestal de lanarro tiene preparación en chapingo en preparatoria agrícola es el mero mero caballo de guerra próximos videos aquí va a aparecer él sigan viendo los videos de contenido bueno amigos los vemos y esperamos hasta el siguiente video muchas gracias